Como Edwin Fernando Molina Campo, de 39 años, fue identificado el hombre que a la 1 y 30 de la tarde de ayer murió en la zona rural del municipio de Becerril, luego de propinarse un disparo de manera accidental con un arma que manipulaba. Los hechos sucedieron en la parcela Los Almendros, ubicada vía la vereda La Guajirita, en Becerril, donde al parecer Molina trabajaba como jornalero. La víctima residía en el barrio Trujillo del mencionado municipio. Autoridades iniciaron las investigaciones del caso, ya que no se descarta ninguna hipótesis como causa de este lamentable hecho. Según lo manifestado por familiares, Molina Campo se encontraba manipulando un arma de fuego tipo escopeta, la cual accidentalmente se le accionó y le causa la herida mortal, dice el reporte de la policía. La inspección técnica del cadáver fue realizada por una comisión de la SIJIM para su posterior traslado a la morgue para la necroxia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.